¡Ahora la puerta! Así inició la operación Escudo Regional 3, realizada a la madrugada de este martes a escala nacional. El objetivo era desarticular estructuras de las pandillas MSI-18. Durante el operativo se logró la captura del principal cabecilla de la pandilla 18, Marlon Salvador, alias Saico, y su esposa Gabriela de Salvador, quienes dirigían la estructura que extorsionaba a los comerciantes del mercado La Tiendona de San Salvador. Según la Fiscalía, la estructura de Salvador anualmente reunía aproximadamente 600 mil dólares. Sin embargo, se calcula que incluyendo pagos de aguinaldos que les cobraban a los comerciantes cada diciembre, la extorsión podía alcanzar el millón de dólares anuales. Lo que él tenía en concepto de ingreso de extorsión, la cantidad es de 16 mil dólares mensuales. Él, como jefe de esta agrupación de la pandilla 18 revolucionarios, los demás miembros se dividían, digamos, ya a estos niveles, ¿verdad? Homeboys operativos y recolectores. Estas personas generalmente no veían mayor ingreso. Estamos hablando del tema de las mayoristas, recolectores, beneficiarias y colaboradoras. Pero estos tal vez podrían tener ingresos de 150 dólares, producto de las extorsiones mensuales. Imagínense cómo es la disparidad de ingreso, ¿verdad? Entre miembros que son jefes de la pandilla y miembros que podrían ser de los rangos bajos de la pandilla. Durante la operación Escudo Regional 3, la Fiscalía también informó de una estructura de pandilleros que ordenaba asesinatos en Estados Unidos. Están o se les ha girado la orden administrativa, por ejemplo, esta persona denominada Blue de Gánster Locos, la persona denominada Blue de Coronados, los cuales pertenecen a un programa de la pandilla MS denominado Costa Este. Este programa de la pandilla MS se denomina de esta forma porque tiene presencia en sus clicas o conexiones con la Costa Este de Estados Unidos. Y los pandilleros que están en Estados Unidos prácticamente siguen las directrices que estas personas pues les han dado las indicaciones para cometer hechos como homicidios, por ejemplo, extorsiones. De las 501 órdenes de captura giradas por la Fiscalía, se han logrado materializar 338 detenciones. Las autoridades esperan resolver 209 hechos delictivos, entre los que están 62 homicidios, 25 privaciones de libertad y 18 conspiraciones de homicidios. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.